Que debería sentirse libre y en ningún momento sentirse señalado por político alguno, porque los políticos cuando utilizan este formato de comunicación, como el que hemos visto de Óscar Puente, se convierten en totalitarios, demostrando que no tienen ningún reparo en cercenar el derecho de expresión, el derecho de información y las libertades individuales. Auténticos, déspotas, autócratas, cuyo cargo les hace sentir impunes para hacer contigo lo que a ellos les plazca. Si en el último vídeo de la jornada de ayer te hablé de Pachi López, de sus declaraciones de intolerancia en contra de los periodistas disidentes o críticos, hoy vamos a hablar de otro mamporrero de la política y analizar su comportamiento. Hablaremos de Óscar Puente. Óscar Puente que se ensarzó en redes sociales en X en una pelea de gallos increíble contra Risto Mejire. Risto Mejire que al final le contestó directamente en su propio programa. Vamos a ver qué es lo que pasó y vamos a analizar el comportamiento de Óscar Puente. Sí, porque a Óscar Puente le llevo yo el ojo echado desde hace un tiempo y tenía una serie de impresiones, una serie de intuiciones sobre cuál podría ser su trastorno. Sí, porque posiblemente tenga uno. Y hoy vamos a hilar fino para valorar esa hipótesis, una hipótesis que yo creo que te parecerá bastante verosímil. Así que si quieres saber cuál es el trastorno que puede estar afectando a Óscar Puente, quédate conmigo en el vídeo de hoy porque lo vas a descubrir. Venga, vamos allá. Como siempre, tengo que hacer el aviso. Aquí no estamos haciendo diagnósticos, no estamos diagnosticando a Óscar Puente ni a ningún político. Nunca le hemos hecho un diagnóstico, sino que avanzamos hipótesis utilizando la política y los políticos como modelos de comportamiento de psicopatologías, de trastornos y de complejos psicológicos, a través de los cuales poder educar en psicología, poder transmitir preceptos de psicología, poder incluso sensibilizarte acerca de situaciones o problemas parecidos que pueden estar afectando a personas a tu alrededor, o incluso para alertarte y, por tanto, prevenir todo tipo de relación tóxica contaminante con personas maliciosas, manipuladoras que podrían estar rodeándote o tratando de abusar de ti. Como sabes, la política es un hervidero de personalidades. Es muy fácil tipificar la personalidad de las personas, ver los comportamientos de las personas, y por eso estamos utilizando la política en este canal. Y hoy lo que vamos a hacer es posiblemente tratar de un trastorno, un posible trastorno, y vamos a utilizar a Óscar Puente como ejemplo, ¿vale? Como posible modelo bajo unas intuiciones que, repito, en ningún momento deben de ser considerados como diagnósticos a todos los efectos. Utilizamos la política como elemento que facilita transitar y transmitir contenido de psicologías de mí, de un profesional, a ti que me estás viendo. Antes que todo, entramos en el Twitter, en el X de Óscar Puente. Tenemos aquí, 8.943 siguiendo, 142.000 seguidores y unión 2010. Bien. Pero bueno, vamos a ver, 14 de febrero. Vamos a contar los tuits de hoy, ¿vale? Uno. En las últimas 6 horas, lo voy a apuntar aquí, 6 horas, 22, he dicho, posts. 22 posts. Calcula unos 5 minutos por post, lo que implica escribirlo, pensar en lo que vas a decir, analizar información de lo que lo vas a sacar, tomar la decisión, si ponerlo o no ponerlo, contestar a algunos mensajes, si es que contesta. En 6 horas, 22. Bien. Y vamos a ver ayer cuánto tuvo. Uno, dos. 29 posts ayer, más o menos. Bueno, hay que pensar que se ensarzó en una lucha contra Risto Mejide, pero este es todos los días. Vamos a analizar un día más o menos reciente, pero que no sea de esta semana. Por ejemplo, el 25 de febrero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete. Vamos a ir a un día cualquiera de enero. 24 de enero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho tuits. Bien. En los últimos meses, cogiéndonos cuántos días random, prácticamente, Oscar Puente tiene un ritmo de post diario de entre 6 y 29, aproximadamente, hemos contado el día que más, 29 posts, ¿no? ¿Qué te parece? Para alguien que se dedica a ser ministro, ¿no? Parece que pasa mucho tiempo, Nikis, ¿no? ¿No te parece? Mucho tiempo por lo que cobra y por el tipo de responsabilidad que tiene. Si fuera un empleado de tu empresa, sería justificado que dedicara tanto tiempo, sin ser un community manager, a postear cosas de su trabajo, incluso, ¿vale? Pero postear cosas, en definitiva, estar tanto tiempo en las redes sociales, sería un empleado efectivo, sería un empleado fiable, sería un empleado productivo, desde tu punto de vista. ¿Tú qué opinas? Te lo dejo ahí. Luego habría que hacer un análisis un poquito más pormenorizado de su comportamiento en Twitter a lo largo de la semana y buscar patrones. Entonces, para eso, habría que hacer realmente un estudio, un estudio utilizando, por ejemplo, el último semestre y viendo qué días de la semana suele publicar más, suele publicar menos, y si efectivamente respeta su día de descanso, sus horarios de descanso o, sin embargo, lo que hace es prácticamente publicar a todas horas porque está constantemente a todas horas. Habría que ver en horario nocturno, por franja de horario, en un horario en el que normalmente una persona debería estar durmiendo, descansando, si utiliza la red social X, si postea cosas, etcétera, etcétera. ¿Para qué todo esto? Para efectivamente analizar si es que tiene un problema de adicción a las redes sociales. Porque sí es cierto que la incontinencia que tiene a la hora de publicar posts, yo creo que no tiene comparativa con ningún otro ministro, con ningún otro político, me atrevería a decir, en todo el espectro nacional. La incontinencia que tiene de publicación de posts en Twitter, Oscar Puente, es algo digno de estudio y habría que analizarlo. ¿Por qué? Porque si quisiésemos diagnosticar una adicción a las redes, se deberían de dar algunas condiciones, algunos condicionantes muy claros. Que esta actividad se convierte en un impedimento al desempeño de la actividad principal, incluso afectando a otras áreas de su vida. Es decir, que la actividad de postear datos en Twitter y cosas en Twitter le llevara a prácticamente renunciar a determinadas responsabilidades de trabajo o distintos aspectos de su vida, incluso personales, como puede ser el sueño, por ejemplo, no dedicar tiempo al descanso porque está atrapado en la red. Esto no lo tenemos. Sí, es cierto que tenemos claro que postean muchas cosas, pero no tenemos claro que su hábito, por así decirlo, le está llevando a alterar determinados aspectos de su vida personal, incluso ámbitos saludables como pueden ser el sueño, la alimentación, las relaciones sociales o afectar a distintos aspectos de su vida. No solo el trabajo, es decir, que no publique solo en horario de trabajo, sino también entrando en otros momentos de su vida y afectando incluso a las relaciones. Eso es algo que deberíamos de preguntarle a él, si fuera tan sincero de querérnoslo decir. Pero sí es cierto que lanza una razonable duda acerca de la efectividad como trabajador, al menos como empleado nuestro, ya que le pagamos con nuestros impuestos por el tiempo que le dedica a la red X respecto a su trabajo como ministro. La verdad que trabajo como ministro prácticamente a tiempo completo. No es un trabajo de que inicias a las 8 de la mañana y terminas 8 horas después en horario intensivo o hora de partido. No, no funciona así para un ministro. Pero qué duda cabe de que, bueno, como servidor público deja mucho que desear. Y ahora, si analizamos el contenido, la verdad que su Twitter es un estiércolero de muchísimas cuestiones. Muchas de ellas son acusaciones a su contrario, en plan mamporrero. Yo por eso le he bautizado como Community Matoner, en lugar de Community Manager, ¿no? En el sentido de matón, ¿no? De la comunidad virtual, ¿no? Pero la verdad que la idea que me deja es que Óscar Puente trabaja como Community Manager de sí mismo hasta el punto de tergiversar su propia función. Es decir, que el rol de Community de ministro va suplantando poco a poco el rol del ministro. Parece ser que le dedica más tiempo a ser Community, ¿no? De un ministro que ser ministro en sí mismo. Lo cual es algo impropio para una persona que debería dar un ejemplo, sobre todo a los jóvenes, sobre cómo utilizar de manera responsable las redes sociales. Tú me dirás, pero Roberto, hay muchísima gente que habla en contra de los adversarios en redes sociales. Ya, pero una cosa es ser, tener un canal, ser una persona experta en leyes, experta en psicología, y entonces, bueno, dar su propio contenido, ¿no? Utilizando determinados ejemplos, ¿no? Y otra cosa es tener un sueldo de ministro, ¿vale? Y defraudar a los españoles en parte de tu horario, dedicándolo a estas redes sociales. Porque no es solo lo que publicas, sino también es todo lo que tienes que leer para llegar a tener que publicar eso. Realmente, con unos 20 posts diarios en Twitter, Oscar Puente está haciendo de Community Manager de sí mismo. Es el trabajo por el que debería cobrar un sueldo íntegro una persona a jornada completa. Por tanto, si Oscar Puente trabaja como Community Manager y le dedica un tiempo, que sería el tiempo real que le debería de dedicar un Community Manager alrededor de unos 15-20 posts diarios, hasta son muchos. Imagínate, si dedica tiempo a esto, ¿dónde saca el tiempo para ser ministro? ¿No? Es significativo. Pero vamos a ver la pelea con Risto Mejide y vamos a ver en qué consistió y cómo quedó todo. Todo surge de este tuit que dice, así se entiende todo mucho mejor. Sandra Fernández, nueva directora de comunicación de Mediaset, tras cuatro años en el gobierno de Ayuso. La periodista ha sido directora de programas como Salsa Rosa, Dolce Vita, La Sexta Noche y Un Tiempo Nuevo. Bueno, y con decir esto, y decir así se entiende todo mucho mejor, da a entender, o parece ser que quiere dar a entender, Oscar Puente, que entiende el giro que ha dado Mediaset en contra del Partido Socialista Obrero Español. A esto, Risto Mejide le contesta lo siguiente. Cuando no les gusta lo que dices, cuando ni pueden ni saben dar explicaciones por el hedor del caso Coldo, cuando no bailas al son de la Moncloa por la pareja de Ayuso, a la que criticamos diariamente por sus decisiones políticas, en definitiva, cuando se quedan sin argumento, hacen lo único que les queda. Lanzarte al tuitero mayor para tratar de desacreditarte. Ministro, el programa de hoy va por usted. Disfrútelo. Claramente, el tuitero mayor sería Oscar Puente, ¿no? A esto, Oscar Puente contesta. Espero que expliques la llamada de Miguel Ángel Rodríguez de ayer a tu jefa de contenido y cómo os trasladó que había que defender a Ayuso. A mí no me asusta ningún matón, por mucho programa de televisión que tenga conmigo pinzas en el hueso. Ah, quien llamó matón al otro es Oscar Puente a Risto Mejide. Vale, ahora sí que lo pillo. Y Risto le contesta. Señor ministro, entiendo que el hueso del caso Coldo les haya puesto tan nerviosos como para ponerse a insultar en los medios de comunicación. Pero no pienso perder los papeles como usted lo acaba de hacer. Le seguiré llamando de usted y con el debido respeto que se le debe a un ministro del gobierno de España. Eso sí, no espere que en todo es mentira TV nos vayamos a achantar. Esta tarde le respondemos como se merece. Ah, y para su información no tenemos jefa de contenido. Cuídese. Bueno, Risto lanzando promesas más que amenazas y Oscar Puente contestando. No recules. Has amenazado por Twitter a un ministro del gobierno de España. Con otros no te atreverías. Ayer Miguel Ángel Rodríguez llamó a esta señora para que defendieseis a Ayuso. Si lo sabemos es porque lo contó ella. Todo es mentira. Empezando por vosotros. Primero está relatando conversaciones que, bueno, no se sabe. Dice que lo ha dicho. Bueno, y fíjate cómo Oscar Puente usa su cargo para intimidar cuando realmente es él que ha iniciado todo. Pero claro, como él es ministro, un poquito cuando le encrepó ese psicólogo en el tren, ¿no? Ah, usted está hablando con un ministro o con un diputado, ¿no? Porque en aquel momento era diputado, ¿no? Tremendo, tremendo como se escuda en su propio cargo. Y luego, él sí que señala a la pareja de Ayuso, incluso poniéndole foto. Él se lo puede permitir porque es ministro, ¿no? Es increíble. ¿Cómo puede un político arrogarse esa impunidad de ir a señalar personas concretas que están siendo investigadas dentro de lo que debería de ser incluso la confidencialidad de los datos? Pero bueno, él se lo puede permitir porque es ministro. Y luego siguió, ¿no? Metió un trozo del programa y dijo, a la vista está, no hay razones para pensar que esa llamada se haya producido, ¿verdad? Yo creo que aquí podría valer eso de que piensa el ladrón que todos son de su condición. Que si Oscar Puente dice esto es porque sabe que en determinados momentos esa llamada se producía antes por parte del PSOE. Y se siente receloso de que, bueno, Cristo Mejide, como buena sugar baby, ha finalizado el contrato y se ha buscado un mejor pagador. Bueno, lo que hacen las sugar baby, señor feministro, ¿eh? Y luego siguió, siguió, pues, hablando sobre lo de Ayuso, en fin, vertiendo mierdas una y otra. Lo de Ayuso es insostenible, diciendo cosas así. Un ministro del gobierno de España afirma que Miguel Ángel Rodríguez llamó ayer a la directora de comunicación de Mediaset con una consigna clara dirigida a su programa. Él dice que no lo sabe, pero lo más increíble, dice que no le interesa, saquen sus propias conclusiones. Está ofendido, está despechado. Aquí le marcaría un rosalía, un despechado a Oscar Puente. Y ya venimos al día de hoy. ¿Pero qué es lo que dijo Cristo Mejide en el programa? Lo vamos a ver porque no tiene desperdicio. La gracia de este programa, señor Puente, es que no hay un pensamiento único. La gracia de este programa, señor Puente, es que yo llevo 17 años trabajando en esta casa. 18 menos 1, de hecho. Y todavía es el día que alguien me llame para decirme, di esto o no digas aquello. ¿La prueba cuál es? Que esa llamada que a usted tanto le preocupa, de si se produjo o no esa llamada de Miguel Ángel Rodríguez ayer, a la jefa de contenidos, que no es jefa de contenidos, la tengo que informar, en todo caso sería directora de comunicación, pues la prueba es que yo no sé si se produjo esa llamada. La prueba de que aquí se respeta la libertad de los trabajadores de esta casa es que a mí no me ha llegado esa llamada. Espero que se haya producido, de hecho. Me encantaría que se hubiera producido. Me encantaría que un político llamase molesto por lo que hacemos en este programa. ¿Sabe por qué? Porque ese es nuestro trabajo. Le guste usted o no, me da absolutamente igual. Usted ya puede pasarse la vida entera tuiteando sobre mí. Que yo voy a seguir haciendo lo que hago. Porque hasta el día de hoy, al menos hasta el día de hoy, y el día que no sea así, yo dejaré este programa y dejaré la televisión, a mí se me permite ser libre en mis opiniones, exactamente igual que a todos los contertulios. Como han dicho aquí representantes del PSOE, representantes del PP, representantes de Ciudadanos, representantes de todos los partidos políticos, aquí jamás le hemos dicho a nadie lo que tenía que decir. Y si no lo hacemos con los colaboradores, entiende usted que menos aún con los presentadores y con presentadores como yo. Yo sé que no estoy en televisión por mi físico, ya lo sé, pero, y que tampoco tengo un programa como usted ha asegurado en sus tweets. Yo no tengo un programa. El programa lo produce otra gente, para su información. Ojalá algún día lo produzca yo. Lo que tengo, y parece que a usted le falta, es libertad. Porque si usted piensa que alguien hablando en el ejercicio libre de su opinión como ciudadano, es un matón. Es un matón. Eso, como decía mi abuela, piensa el ladrón que todos son de su condición. Eso significa que usted piensa que todo el que está dentro de una organización tiene que pensar como el jefe. Que es exactamente como se debe sentir usted, ¿verdad? Yo no le he llamado a un mamporrero de Pedro Sánchez. Pese a que lo piense. ¿Por qué? Porque creo que su cargo merece un respeto. El respeto que usted no ha tenido esta mañana en todos esos tweets. No a mí. A todos los que trabajan en este programa. A todos los que trabajan en esta casa. A todos los que trabajan en los medios de comunicación. Y por ende a todos los espectadores y lectores de este país. Que se informan con quien les da la real gana. Le guste usted o no. Y aquí sí que usted ha pinchado hueso. Este programa y este humilde presentador va a seguir hablando de coldo, de mascarillas, de la amnistía y de todo lo que a usted le joda. Porque ese es mi trabajo. Suerte. Y ahora sí, cuídese. Así es como Risto Mejide se cobró su venganza contra un ministro que como mamporrero, así como lo hizo Pachi López, quiso amenazar, amedrentar, amordazar, censurar, cancelar a un personaje que se dedica a la información, al entretenimiento. Pero llámeslo incluso periodista si quieren, pero que no deja de ser un exponente de medios de comunicación que debería sentirse libre y en ningún momento sentirse señalado por político alguno. Porque los políticos cuando utilizan este formato de comunicación, como el que hemos visto de Oscar Puente, se convierten en totalitarios, demostrando que no tienen ningún reparo en cercenar el derecho de expresión, el derecho de información y las libertades individuales. Auténticos déspotas autócratas cuyo cargo les hace sentir impunes para hacer contigo lo que a ellos les plazca. Y este es el perfil de Oscar Puente. Este es el perfil de una persona que, sin poder ser diagnosticada como adicta a redes sociales, sí que está iniciando a mostrar ciertas señales de que el poder le está corrosionando hacia adentro hasta el punto de convertirse en déspota. Y si hoy lo hace con Risto, imagina qué es lo que podría hacer contigo mañana si te metes con él. Te lo diré porque a lo mejor este vídeo le va a llegar. Pero acuérdate, yo tengo un trato con él, ya le he pedido, quiero ir con él al concierto de Taylor Swift. Tal vez con este vídeo me gano su invitación, estoy convencido. Así que también, si me vas a seguir, descubrirás si finalmente Oscar Puente me invita al concierto de Taylor Swift o me va a cancelar como ha hecho con Juan Ramón Rayo, con Begoña Gerpe y otros. Si te ha gustado este vídeo te invito a que le des al like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan, si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad para aprovechar modelos, situaciones, comportamientos visibles, claros, evidentes de políticos con el fin de trasladarte los mejores contenidos, la mejor información sobre psicología práctica del día a día con la que tú puedas gestionarte mejor en situaciones personales, en las relaciones, en el trabajo o en otras áreas de tu vida que puedan ser de utilidad. Con esto es todo, un beso y nos vemos en el próximo.